Buenas tardes, ya se van a ver el video vlog Hoy sabadito Nos tocó laborar, así que nada, pues llevamos En chinga Oye, en la perrona, en la placozona Ahí después la van a ver bien rapeada Con el nombre de los chavalones más en grande, para que vean Algo que tengamos a enseñar después Así que pues nada, pues ya Ya estamos listos, ya vamos ya para la tocada Hoy tocamos aquí cerca de Santana Como ven, nomás vamos La chavalona y yo No es porque El chavo ya no va a tocar, sino que él le va a caer allá El brando, también vio nos va a pasar por el brando Pero le va a caer a la tocada Me dijo Así que pues nada, ya vamos para allá Hoy nos toca tocar 5 horitas Así que pues Pues nada Este No se los olvide seguirnos en Instagram Ahí estamos un poquito más activos Así que pues Pues nada, pues ya vamos en chinga Un poquito agitados Porque siempre como que A la mera ahora andamos como a la carrera No a la carrera pues Sino que Pues ya Ya se quiere ir uno ¿Me entiendes? Nosotros vamos con tiempo siempre Pero Pues siempre cuando no es una cosa que se olvida Y hay andamos corriendo Cositas así detallitos Pero pues gracias a Dios Vamos a tiempo Y pues nada No se los olvide Ponerse audífonos O escucharlo en el carro O en la tele Cuando viene la música Porque luego no se aprecia bien el sonido De En este caso la tuba Así que Pues nada Le mandamos un fuerte abrazo Y nos vemos más adelantito Este Bueno pues ya vamos para allá Ya como les había mencionado Pero Creo que vamos a pasar por mi compa Brandon Porque Al principio el video se acuerdan Que les he dicho que nos iba a caer allá Pero Este Me acabo de mandar un mensaje Que si podemos pasar por él Este Ahorita vamos a ver A donde lo vamos a recoger O si vamos a pasar para su casa Y pues nada Nos vemos ahí En un ratito No se los olvide Seguirnos apoyando Y si quieren alguna contratación Para una tocada Manten los mensajes en Instagram Y nosotros Este Nos vamos a estar contactando con ustedes Para darle más información Trance pluvida Llegamos nomás que No sabemos por donde entrar Ahí se mira a los lados del party Pero no sabemos por donde Por donde es la entrada Porque aquí no hay No se llega Le doy de reversa Si, está bien No se pasa de abajo Ok, ahí échenme agua No, paro Órale ¿Qué va? ¿Quiere irse a tomar un trasero de chelo? Por si en caso Oye, ahí está el viejo Órale Échalo Échalo Sí No le digo porque Andamos en la tienda ¿Vas a ir a dejar tu carro? Sí, voy a dejar el carro y yo te regreso Ok, perfecto Dame mis bundesas y yo me encargo ahorita Dame mis bundesas y yo me encargo ¿Qué? ¿Te caíste? Sí, se cayó No, no se me cayó porque no se me cayó No, no se me cayó porque no se me cayó pero no se me cayó ¿Qué? ¿Te caíste? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las cámaras de los chavalones. Pero pues, a ver que sale, oiga. Gracias a Dios hay chamba. Y pues a darle y a ver que sale viejos. Ánimo. Los chavalones. Gracias. 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 Pues nada. Acabamos de terminar. Gracias. Los clientes son muy contentos. Hicimos un excelente trabajo. La verdad es que no es por acá, pero pues tocamos bien. Como siempre, siempre tratamos de dar el 100% de nosotros. Y pues mi compa echaba por aquel lado. Y pues gracias a Dios, estamos formando un equipo muy sólido, muy bueno, y esperemos que las cosas se empiecen a dar y pues contar con su apoyo de ustedes. Así que yo pienso que hasta aquí nos vamos a despedirnos de este video vlog. Esperamos que nos hayan disfrutado. Y no se les olvide de dejar su comentario. Síganos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, una cuenta de OnlyFans de mi compa Nava. Y ustedes. Ahí nos vemos. Suerte y que pasen buenas noches. Buenos días familia. Buenos días. Buenos días. Ya son las 3 de la mañana. No, ya son. Ya le vamos a hacer un 3 y medio.